Yo tengo derecho a cogerlo, yo tengo derecho. Además, usted, eso es treta, ¿por qué no puede preguntar qué tiene? Tengo que preguntar. Si tú barajas, no te coges alante. Y él dijo que barajó y tú cogiste. Entonces, ¿por qué? Coño, 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 coño. Si es baraja, tú puedes coger, pues coge él. Pero si tú coges la baraja, tú no te coges. Entonces, ¿qué dijo él? Puyo que barajé, puede coger. ¿Tú crees que yo no sé esa cosita que digo por él? ¿Los conocimientos están aquí, vengan? ¿Tú lo tienen? O dímelo que me guayas de nube. Entonces, ¿por qué es multa? Entonces, cuando yo ahorita no voy a jugar a ti. Cuando tú barajas y cojas, yo te meto setenta. Cuando yo ahorita vaya a jugar, que yo no vea la... ¿Tú lo que quieres discutir? No, eso no. ¿Quieres que coge el cuaderno? Tú veas que sacaba el nube de la mano. Eso no. Ah, pues eso no. ¿Quieres? Eso no. ¿Quieres que lo cojas? Dilo, coño, porque tú vas a pasar la mano. Ay, te callas, porque tú debes que abra y no abra. ¿Qué dijo él? Fui yo que barajé. ¿Cogiste? Le quedé callado. Está bien. Lo dije a ti, un macho. Pero me cago en el diablo, es que si tú barajas, lo coge alante. Lo que yo no he cogido alante. Pero cogiste el primero. Oye, ¿y fue que barajó? Velo ahí. ¿Quién fue que barajó? ¿Quién fue que barajó? ¿Quién fue que barajó? ¿Quién fue que barajó? ¿Quién fue que barajó, coño? Usted. Ajá. Y yo le pregunto. ¿Y yo barajé? ¿Qué barajó? Tú podías cogerlo. Pero ahí puedo preguntar. Usted está discutiendo. No lo que está discutiendo es que tú te hablamos de otra cosa. No está entendiendo lo que está diciendo. Oye, yo lo que está diciendo. Lo que pasa es que hay un barajó y él podía coger. ¡Venga, yo que no puedo coger! ¡Cállate, claro! Él te lo dijo. ¡Callao! ¡Callao! Yo, porque él me está asesorando a mí, coño. Ya está bien. ¡Bendejo! Es a mí que tú me estás atacando porque yo cogí. Tú coge, yo lo puedo coger. Oye, oye. Ah, fíjanos una verdad. ¿Dónde estaba cogiendo uno coger yo? Usted preguntó. Yo pregunté. Ah, pues no. ¿Quién fuiste tú porque tú cogiste? Y él me dijo no. Digo, pues está bien. Ya está bien. ¿Por qué tú me importas a coger gente alante? Sí, yo. Pero que a ver la pregunta ahí, a ver. No hay pregunta. Vamos a preguntar a uno, patrón. A ver, a la hora. Una gorra. Señores, esa gorra es gracias a nuestra gente de Bordados Pérez. Aquí en la ciudad de La Vega. Llámenos al 809-242-2722. En calidad somos los mejores. Bordados Pérez. Estamos ubicados aquí en la marco trinidad entre la presidenta Espaillat y Peña y Grenozo en esta ciudad de La Vega. Comuníquese con el hoy, que es el hombre fuerte ahí. Tenemos, tenemos las posibilidades de ser al llegar. Solamente tienen que tirar los huevos a sal. Bueno. Toda la gente que está en tu sal, cuando fuimos ya, pues ya tenemos la posibilidad de ser al llegar. Toda la gente que está en tu sal. Toda la gente que está en tu sal. Un saludo para Ramón Cabrera y a Azori, la esposa de Tony. En esta fuerza de Italia, mano, no voy. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.